Música Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más Y esta vez es una pequeña noticia sobre el mundo de Pokémon Y bueno ya habéis visto que tenemos el primer evento ya de Pokémon Bueno Pokémon Ultra Sol, Ultra Luna, Luna y Sol Más bien la región de Alola Y bueno como ya tenemos la primera ya lo dije ya la semana pasada Pero nos quería anunciar como ya os dije que iba a ser un 2018 un poquito legendario Y es que va a haber distribuciones mensuales de Pokémon legendarios Por supuesto para Pokémon Sol, Pokémon Luna, Ultra Sol y Ultra Luna También va a haber nuevos productos de Pokémon Tengar Game Eventos especiales de Pokémon GO y mucho más En este como he dicho 2018 legendario Me parece que el publicaron a mediados de Enero o así 18-19 de Enero De Pokémon Company nos anunció que este 2018 va a ser un año muy legendario Y es que esta promoción consiste en distribuciones mensuales de Pokémon legendarios A través de los videojuegos como ya sabéis Pokémon Sol, Pokémon Luna, Ultra Sol y Ultra Luna También habrá una gran variedad de productos legendarios en 2018 Lo que viene siendo incluyendo dos nuevas colecciones, cartas de Pokémon GX y mucho más Lo primero que os vengo a decir es un poquito lo que viene siendo la distribución de los Pokémon legendarios Para Pokémon Sol, Luna, Ultra Luna y Ultra Sol Que bueno ya sabéis que en el mes de febrero el primero El primero son Palkia y Dialga como ya sabéis Pero bueno aparte de esos en febrero Por supuesto también tenemos en marzo también otros Pokémon legendarios Que es el Pokémon Regigigas Ya sabéis el Pokémon legendario de tipo normal Y también tendremos a Geatran El Pokémon de tipo Fuego y Acero de la región de Sino Lo importante es esto que depende del juego que tengamos Yo en mi caso como tengo tanto Pokémon Sol como tengo Pokémon Luna Bueno tengo Pokémon Sol y Pokémon Ultra Luna Entonces puedo conseguir los dos Y luego intercambiarlo entre los dos juegos Es lo bueno que tiene tener uno de Sol y otro de Luna por así decirlo Porque ya sabéis que Dialga por ejemplo es para Pokémon Luna y Pokémon Ultra Luna Mientras que Palkia el código podremos contener a Pokémon Sol y Pokémon Ultra Sol Entonces así podéis obtener los dos legendarios por así decirlo Como ya sabéis bueno en el game y todo eso es por la Nintendo Zone Y en el resto de América, Latinoamérica y eso No os preocupéis que os iré poniendo la lista de todos los locales por así decirlo Donde los irán lanzando No os preocupéis que todos los meses Aunque se me pase algún día os iré publicando los eventos Y donde los podréis conseguir sin ningún problema ¿Vale? Luego en Abril tendremos a Raekou Ya sabéis el Pokémon legendario de tipo eléctrico Y tendremos también a Intake Pokémon legendario de tipo fuego de la región de Yoto En mayo tendremos a Xerneas, ya sabéis que es el Pokémon legendario tipo hada Y por ejemplo también tenemos a Ibertal, por supuesto uno de uno cada contrario ¿No? Pokémon legendario de tipo siniestro volador de la región de Kalos No sé realmente a lo cual será para cada... si para Sol o para Luna uno u otro ¿Vale? Hasta que no salga el evento no lo sabemos todavía Pero bueno, en junio tendremos a Cigarde El Pokémon legendario de tipo dragón y tierra Ya sabéis con las tres formas diferentes de la región de Kalos y Alola En julio tendremos a Tornadus Ya sabéis que es el Pokémon legendario tipo volador Y Tundurus que es el tipo eléctrico y volador Ambos ya sabéis de la región de Teselia En agosto tendremos a Groudon Ya sabéis es el Pokémon legendario tipo tierra Kyogren tendremos el Pokémon legendario tipo agua de la región de Joen En septiembre tendremos a Latios o Alatias Ya sabéis los Pokémon de tipo dragón y psíquico de la región de Joen En octubre nos llegarán Resiram Ya sabéis que era de tipo dragón y fuego si no me equivoco Y Zekrom era de dragón y eléctrico Esa es la región de Teselia Y por último en el mes de noviembre tendremos a Jojo Ya sabéis el de tipo fuego y volador Y Lugia el de tipo psíquico y volador Ambos ya sabéis de la región de Yoto Por supuesto va a haber muchas más cosas En Pokémon Sufle por ejemplo Habrá dos nuevas fases con los Pokémon legendarios Dialga y Palkia Que estaban disponibles del 6 al 13 de febrero Por su parte en Pokémon GO También tendremos más nuevas novedades Ya sabéis de Pokémon legendarios especiales Los cuales nos irán desvelando los detalles poquito a poco Cuando yo sepa algo lo subo al canal sin ningún problema Si no se me pasa a mi claro Otro medio también ya sabéis por el cual habrá promociones legendarias Es a través de la aplicación TV Pokémon Que se encuentra disponible en los dispositivos de iOS y Android Ya sabéis que cada mes podéis disfrutar de las películas de Pokémon Como por ejemplo la de Pokémon El desafío de Darkrai Que estará disponible en febrero Así que no me quiero alargar nada más Porque como os he dicho tendréis esa oportunidad De poder conseguir todos estos legendarios Solo con ir a la tienda y ya está En España como he dicho siempre va a ser el game Vale por ahora Y vais directamente con el Nintendo Zone O tendréis el código O lo mandáis por email Hacéis una foto o lo que queráis Yo normalmente hago una foto y lo mando por email Para tenerlo dos veces por seguridad ¿No? Así que no me quiero alargar nada más Solo quiero traer esta pequeña noticia Ya sabéis que la semana pasada ya estaba disponible El de pack de Dialga Así que no perdáis esa oportunidad Y cuando vayan saliendo nuevos eventos Nuevas curiosidades En el mundo Pokémon No las traeré al canal sin ningún problema Así que nada más Espero que os haya gustado Sigáis disfrutando y divirtiéndoos Aprovechar que todos los meses Tenemos Pokémon legendarios gratis Así que qué mejor manera de ir a conseguirlos Así que nada más Espero que os haya gustado Que seguís disfrutando Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego! ¡Gracias!